Un juez de control de garantías envió a prisión a Jorge Eliezer Sierra Uñate, el sujeto es señalado de propinarle una brutal golpiza a su compañera sentimental, a quien también intentó asfixiar en una vivienda en Valladolid Par. Según la investigación, la víctima convivió durante 10 años con Sierra Uñate y logró soportar varios episodios de violencia cada vez que éste llegaba en estado de embriaguez. La maltrataba con palabras oeces y la golpeaba. Por esta conducta de violencia ya lo había denunciado anteriormente, indicó la Fiscalía. Precisamente la última denuncia la mujer la puso por los hechos registrados el pasado 24 de enero cuando el hombre la golpeó y con sus manos la intentó ahorcar. Así las cosas, Jorge Eliezer Sierra fue capturado en un operativo en el corrimiento palomino del municipio de Ibuya, en La Guajira.